Hola, mi nombre es Leticia Enríquez y soy directora de hotel en los buques de Balearia, en los que seguimos en primera línea navegando qué es lo que mejor sabemos hacer para llevar a nuestros archipiélagos a Ceuta y a Melilla los productos esenciales. Desde aquí enviarles toda mi fuerza, mi apoyo y mi ánimo a todos ustedes y a los de nuestro equipo, porque nos volveremos a ver a bordo para seguir compartiendo experiencias. Recuerda que tras la tormenta siempre llega la calma.